También ya me enseñó, pero como yo no tengo tiempo de hacer, también ya. Estás preparando. Enseña, te quiero. Enseña, te quiero, enseña. Ya me enseñó. Sancho, ¿le gusta eso? ¿No? ¿No te gusta eso? La penecita, pobre señor, es un material bueno. ¿Quieres una tabla? Ah. Ah, 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 ah. ¿Qué soy el fácil, etc? Ah, ah, ah. 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 Gracias por ver el video.